Música Bueno, mirad que vistas, ala, vamos a detectar, a ver que sale hoy Voy a crear la primera Un poco extraña esta señal, ¿no? A ver si está por aquí No sé qué es Bueno, pues... Ni idea de qué es esto Pues hay otra en el mismo agujero, ¿eh? Miran dos señales Anda Mirad que es Qué chulo Es un pin, una banderilla Qué chulo, sí señor Oye, pues... De golf, parece un símbolo... Un club de golf o algo así Muy bien Uy, qué bien suena, ¿no? 19-20 ¿Qué es esto? Ah, por fin, una moneda Sí Ostras, creo que es... Creo que es de 500, ¿eh? A ver Dejemos cepillo Creo que es de 500 Esta no la he sacado nunca, ¿eh? Uy, a ver Uy Sí 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 500 pesetillas Dios, qué guay Aquí no se ve Esta cara, mira Esta comida, ¿eh? Esta cara, esta comida Y esta Así se ve Así se ve Muy bien Bueno Marca Profundidad 1 Suena hierro Aquí hay un hierro, mira Un trozo de chapa Vente, pero que bien suena A tres Mira Pesetilla Veinte Céntimos, ¿eh? Ahí abajo, ¿eh? Madre mía Hay que sacarla de 16 16 Aquí en esta aparece A ver si la localizamos Ahí está, monedita, monedita Una pesetilla Ah, qué pena Esta comida Ay, no se ve casi Bueno, una pesetilla Bueno, señal de 14 por arriba Estaba A poca profundidad Será la chapilla ¿Dónde estás? ¿Dónde está la moneda, tío? Moneda De... Madre mía, ¿dónde está? Rey de España Uy, qué mal se ve Ah, mira 25 pesetas Y el balón del mundial 25 pesetas del mundial del 82 Muy guay Qué pena, cómo está Bueno Marca 13 No está abajo, ¿eh? Así se ve Ahí está el fondo Creo que es un duro Un duro de franco Bueno, hoy es el día de... De las monedas Esunir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ahí está! ¡No puede ser! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!